Este es un informe especial. También nos adelantamos con este video que nos han mandado nuestros televidentes. Se nos da a conocer que dos camiones han colisionado. Aquí podemos observar uno de ellos y también ahora observamos otro. Esto es carretera que conduce Tegucigalpa hacia el sur del país. Y también observamos otro vehículo. Estamos hablando de tres vehículos que han colisionado. Esto en la carretera al sur. Nos dicen que a la altura de la comunidad de la Trinidad. La Trinidad ya pertenece al municipio de Sabana Grande. Así que si usted nos escucha a través de la radio HCH y va conduciendo en la carretera hacia el sur, por favor tenga el cuidado respectivo. Y también observamos, observamos, aparentemente hay una persona muerta. Observamos una persona, o un toldo. Bueno, hasta este momento solo podemos dar daños materiales, pero nuestro compañero Quique Vázquez ya está llegando al lugar para que nos dé mayores detalles. Podemos observar una rastra cargada con botes de agua para venderla con botellones y también un camión aparte y un vehículo pick-up que ha colisionado en la parte de atrás también de un camión. Y lo que creíamos que era una persona muerta, pues es un plástico azul, un toldo que está a la orilla de la carretera, pero ya estaremos dando mayores detalles de lo que está ocurriendo en este sector. Bien, gracias Pablo, al pendiente de más noticias, pero en este momento tengo este importante mensaje de Kia.